Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Por acá saludándolos desde nuestro rico sabadito, vean, súper soleado, caluroso, eso sí, pero delicioso, amigos. Son las 9.20 de la mañana por acá, les digo que hoy sabadito a Don Sin Rostro le tocó ir a trabajar. Y ven que yo ayer les comenté que hoy iba a salir, por eso ya me ven así arregladita desde temprano, porque ven que siempre ando fachosa, y más ahorita que son vacaciones de verano. Pero bueno, el día de hoy, amigos, me voy a ir a Tokio. Van a decir, ay, Ruti, tú no sales de Tokio. El día de hoy me voy a reunir con unos amigos, pero principalmente voy porque me invitaron a ir a una Yonaguni Party, que esas son fiestas latinas que se hacen aquí en Japón, y uno de los que participa en esas fiestas y que es el DJ, es mi querido Javo, ustedes ya lo conocen, que nosotros lo queremos mucho. La Yonaguni fiesta, creo, no sé cuánto tiempo lleva, pero según yo creo que va a cumplir el año, ya dentro de no mucho tiempo. Y pues a mí me habían estado invitando durante mucho tiempo, obviamente mi querido Javo me había estado invitando a una Yonaguni fiesta, pero pues ya saben, yo vivo pues aquí en Higata, y anteriormente yo le decía a Javo, ay, le digo, pues es que yo ya no aguanto tanto esos trotes, amigos, porque ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya uno no está tan jovencito, ¿verdad? Y yo le dije a Javo, cuando me invites, invita a gente como de mi edad también, porque si me paso todas las horas yo ahí parada en el tumulto, pues obviamente no voy a aguantar, amigos. Pero la verdad que sí tenía muchas ganas de ir a una Yonaguni, nada más que no se había prestado, no me había dado yo tampoco el tiempo, y pues les digo, mi querido Javo me había estado invitando un montón de veces, y pues bueno, van a ir varios amigos también, nos vamos a reunir todos el día de hoy. El plan original era que Don Sin Rostro fuera conmigo, porque luego ustedes creen que yo me voy de fiesta y que nunca invito a Don Sin Rostro, claro que me quiero ir yo de soltera, pero no amigos, de verdad. Incluso le estuve insistiendo a Don Sin Rostro porque ven, el día de hoy se fue a trabajar y le dije, oye, agárrate el día, no seas así, ándale, acompáñame, que no sé qué. Y me dijo, no, 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 porque vienen las vacaciones de Obón y son más de una semana entera de vacaciones y ahorita no puedo descansar, dice, porque voy a descansar en el Obón, entonces tengo que estar pendiente del proyecto, no puedo dejar a otro ingeniero encargado. Incluso yo le dije, la Yonaguni fiesta empieza hasta las 11 de la noche, amigos, pues obviamente es una fiesta de noche, ¿no? Y le dije a Don Sin Rostro, pues bueno, vámonos a las 7 y media de la noche de aquí, ya nos vamos listos y llegamos a Tokio a las 10 y media de la noche, nos da perfectamente tiempo para estar con todos los amigos y convivir, ¿no? Pero pues Don Sin Rostro me dijo, no, pues es que yo voy a llegar del trabajo, voy a llegar cansado y luego la desvelada y al otro día regresarnos a casa. Me dijo, no, pues si tú no estás para esos trotes, imagínate yo, dice, no, mejor ve tú solita, diviértete, no pasa nada, disfruta ahí con los amigos y luego aparte, pues ven que salió lo del evento de Yurika, amigos, que yo ya no me acordaba que Yurika tenía evento el día de hoy y el día de mañana. Es un festival súper chiquitito que cada año lo hacen, quiero ir yo a ese evento porque pues es el último evento de la ciudad, amigos, donde Yurika aquí en este festival va a tocar el taiko. Lo bueno que el evento son dos días y los dos días es el mismo programa lo que hacen, o sea, no hay nada diferente, los dos días se repite lo mismo. Entonces, pues bueno, el día de hoy yo me voy a Tokio, me voy a la Yonaguni, terminando la fiesta de Yonaguni, hasta le dije a Don Sin Rostro, no voy a dormir, yo creo, o voy a dormir muy poquito, pero me quiero regresar súper temprano a Nigata, amigos, para llegar aquí al mediodía y lo bueno que el evento de Yurika, el festival empieza hasta las 7 de la noche, o sea, ya por la noche le digo, pues así llego temprano, el domingo ya estoy aquí, me duermo un ratito al mediodía y ya a las 7 de la noche nos vamos todos juntos, pues al evento de Yurika, ¿no? Y pues les digo que la Yonaguni es hasta las 11 de la noche, o sea que yo no tendría que irme temprano a Tokio, me puedo ir por la tarde también, pero pues digo yo, ay, pues sí, ya voy a pagar boleto de tren porque no aprovecho y voy a comer algo rico. Y pues bueno, el día de hoy voy a ver a Karina y a mi amiga Angie y queremos ir al restaurante mexicano que una vez fui precisamente con Angie y su esposo y mi amiga Elvira y su esposo también, una vez ellos me invitaron y me encantó, me encantó mucho, me gustó el ambiente, todas las personas súper amables, la comida deliciosa, cócteles ricos, entonces nos quedamos de ver ahí, ¿verdad? Porque pues ya saben, uno como mexicano quiere aprovechar en comer comida mexicana cuando puede, que yo cocino aquí en mi casa, pero no es lo mismo que te atiendan, ¿verdad? Así que pues ya ahorita en un ratito me voy, amigos. Los niños ya saben, ven que ayer hice la comida mexicana, ya le dejé a Yurica indicaciones para que la calienten. La cena, pues Don Sin Rostro va a llegar después del trabajo, él va a cenar aquí con Ryusei y Don Sin Rostro el día de hoy se va a ir al festival con los niños. Hola, Yurichan. Oigan, Yurica ya se va, amigos, porque tiene clases extracurriculares el día de hoy y ya regresa al mediodía a comer, ¿verdad? Y al rato el festival, mi amorcito. Hoy no voy a ir, pero mañana sí voy, ¿eh? Gámbatené. Mañana sí voy, mañana. Hoy nada más no voy, pero mañana sí voy. Bueno, adiós, mi amorcito, cuídate, que bendiga. Y por aquí anda Ryusei Kun. Hola, Ryusei Kun, ¿qué andas haciendo? ¿Andas haciendo tu tarea? Ay, muy bien, qué aplicado eres, Ryusei Kun. Hoy vas a ir al festival, ¿verdad? Con tu papá. Sí. Y mañana vamos a ir todos. Ya ahorita en un ratito me voy a ir, papi, ¿eh? Pero tu hermana va a regresar al mediodía. Ahora sí, vámonos rumbo a Tokio. Ya estoy lista, voy rumbo a la estación. Pues vámonos. Pues vámonos. ¡Sí, vámonos rumbo a Tokio! no oigan llegué a tokyo y está llenísimo amigos y ahorita hay muchos festivales y juegos artificiales y todo eso es la locura por acá muchísima muchísima gente vean cómo está lo del shinkansen creo que no había tocado tanta gente como el día de hoy incluso vi muchas chicas y chicos con yucata porque obviamente van a los festivales por eso también está más llena la estación pero bueno no pasa nada no voy con prisa tengo tranquilas y ahorita me voy a mover a la zona de sin que ahí es donde agarre el hotel agarre un hotel súper cerquita de donde va a ser el evento esta noche en la yonaguni para estar allí en corto verdad y no tener que moverme por tokyo a altas horas de la noche porque ven que luego no hay trenes llegamos a la estación de shinjuku ya saben que esta zona de shinjuku es muy famosa por el gatito que luego salen las pantallas aquí en esta zona está un don quijote enorme está el área de cabo quichó está el famoso goxila también esta zona ahorita en el día se ve un poco tranquila amigos pero esto en la noche se llena de cariñosas también tanto de chicos como de chicas y vean pues ya hay como letreros medios perturbadores por aquí esta es la zona roja y pues en la noche si se pone un poquito más pesada esta zona obviamente no pasa nada porque pues yo he venido varias veces de noche pero pues si comparado a otras partes de japón pues si tienen que tener un poquito más de precaución verdad incluso ya hay chicas que te invitan a que pases a sus negocios y todo eso y ahorita voy a pasar por la placita donde estaba haciendo moda últimamente que los jovencitos huyeran de sus casas y se quedaran en esta zona de aquí a dormir amigos oa vivir según es que les digo ahorita las nuevas generaciones de japoneses ya son súper diferentes entonces muchos jóvenes pues se ponen rebeldes ya saben la edad y pues se venían y aquí se quedaban a dormir vivían aquí prácticamente en esta placita entonces pues prohibieron ya no o sea si te puedes venir sentar ya me encontré con unos borrachitos por ahí que me estaban hablando les digo que o sea si hay que tener cuidado en esta zona te llegas a encontrar gente un poquito desagradable pero no pasa nada o sea no es que te vayan a hacer algo pero pues si tienen que tener cuidado sobre todo si vienen chicas solitas obviamente luego uno como extranjera también no porque como la ven a uno extranjera como que se animan más los japoneses como a medio molestar un poco pero vean ahorita aquí la placita ya no hay nadie pero si hay gente como los borrachitos se acabo de ver y eso que es temprano y vean aquí tenemos al acabo que hecho todo aquí va a ser el evento el día de hoy amigos aquí el tokyo 0 y pues vean este es el mapa hotel en este hotel me voy a quedar espero no haberme equivocado lo que pasa es que hay varios apas hotel en esta zona y todos se llaman a bajo el kabukicho y yo siempre me he querido quedar en este y nada más siempre me equivoco y me mandan a los hoteles de allá atrás pero bueno creo que en esta ocasión reservé bien parece que sí amigos ya estamos aquí en nuestra habitación de hotel ya saben que siempre son las mismas habitaciones de hotel que les muestro una habitación súper chiquitita para una sola persona una noche con la tele el tocador el refri y por acá está el mini baño con la tina a las 5 de la tarde que de verme con karina y con mi amiga angie les digo que vamos a ir a comer tacos amigos incluso en el tren nada más me tomé un café y un sándwich porque estoy guardando mi estómago para comer tacos por saben que me traje un vestido para ponerme hoy en la noche porque pues ya saben que uno casi no se arregla amigos entonces ese vestido tiene tiempo que me lo compré y nunca lo he podido utilizar pero está pegado amigos entonces lo que me preocupa es que si me atasco de tacos voy a ver panzona con el vestido preocupaciones de mujer ya saben las que son mujeres entenderán y en la noche antes de ir al lugar donde va a ser el evento a las 9 y media de la noche que de verme con otros amigos bueno con los amigos con los que vamos a entrar al sitio los que vamos de ver en un barcito para precopiar y así poder entrar todos juntos al mismo tiempo al lugar verdad y no entrar por separado porque pues ya saben mucha gente y va a ser un relajo entonces para entrar todos juntos ahorita pues yo así me voy a ir a la comida con angie y karina no me voy a cambiar ya nada más me voy a dar un baño a mi regreso porque pues hoy en la mañana me bañé entonces o sea si ando sudada ya porque pues el calor verdad pero todavía aguanto todavía aguanto mientras voy a sacar mis cosas y voy a acomodar todo aquí vamos a hacer tiempo el lugar de tacos y es un poquito retirado de aquí de donde estoy son como 45 minutos aproximadamente entonces a las 4 de la tarde que nos vayamos para llegar tempranito al lugar ya saben con puntualidad amigos hay que ser puntuales ya estuve aquí en el aire acondicionado ya acomodé un poquito mis cosas bueno mi tiradero lo guardé según yo oigan y ni les he dicho quiénes son mis amigos que andan acá es que anda en japón otra vez mi querido luisito con ari andan acá y pues ya saben que son mis amigos y que nos llevamos súper padrísimo entonces pues por eso quedamos de vernos el día de hoy porque pues también nos invitaron al evento entonces vamos a ir todos el grupo de amigos aprovechando que andan ellos por acá verdad ya son las 4 les digo que el restaurante me queda como a 43 minutos así que vámonos así puedo ir caminando con calma e ir bobeando verdad bueno amigos ahora sí vámonos y 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 andamos por aquí en el área de minato amigos y ya vamos al restaurante hoy qué rico ya quiero beber algo y comerme algo delicioso pues ya estamos aquí en el sitio no saben qué lindo está hoy yo vengo por esto el día de hoy hay vean aquí ando a calor y hola cari cómo estás venimos con nuestra amiga angie que la vez pasada vine con ella y con elvira y hace rato saludé al chef que es mexicano también y que karina dónde está tu cámara a ver oigan es que les cuento les cuento que karina acaba de comenzar su canal de blogs para que vayan a seguirla pero como es nueva me dice grabó no grabó me da vergüenza youtube grabas dos perspectivas diferentes aquí está mi amiga y hola angie que ya es la anfitriona acá de este sitio siempre nos invita y la tratan como reina también por estar aquí y muchas gracias ay qué rico vean qué belleza esto ya estoy acá yo degustando las salsas con las tostadas yo pensé que porque estar en japón no picaban tanto pero vean esto está delicioso oigan está exquisita y por acá trajeron flautas vean esta es la de miedo esta sí guau está delicioso trajeron es chiste que rico y angie se pidió sus quesadillas yo me pedí y mi gringa de pastor vean está enorme y todavía pedí tacos y las flautas falta el agua chile lo bueno que vamos para largo oigan estas flautas están exquisitas trajeron agua chile verde vean los taquitos por acá no no se la rifan aquí en silito lindo la verdad está súper delicioso ya morimos ya no podemos con nuestra alma por acá ahorita vamos a ir a caminar para que se nos y se na mi no o mazuri ni 行きます私も太鼓を叩きますなんかちょっと珍しく緊張してるちょっと だけプレッシャーがあります3週間くらい勉強とか予定があって太鼓の練習に全然いけて なかったのがあって前回の練習が久しぶりであんまりうまく打てなかった感じがし ちゃってちょっと心配だなって思ってますでも頑張ります いずよいをやる?うんやれますうーんぼんどり始まったよ みずさんもできる?たぶんできないんだけどねできるよ 1,2,2,2,3 ni 良かったね 焼き鳥とサザエいただきます。乾杯,ビール飲みたい ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Estoy leyendo los comentarios y me duele, pero no importa. Oigan, no, yo lo quiero mucho. Es mi fin y piens, ¿qué les pasa? El agresor pastelero. Lo perdono, lo perdono. ¿Por qué dicen que los que me detestan? Uy, yo no me conocen. Ya vamos todos rumbo a la Yonaguni. ¡Ari, felicidades! ¡Ey, ey, ey, ey! Un aplauso fuerte para Ari, ¿cómo dice? ¡Go, go, go! ¡Aquí está! ¡Ay, qué bonito! ¡Yay, yo, 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 yo! ¡Woo! ¡Yay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, yo loandel �よ! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, yo y en Есть! ¡Ay, yo, yo subiste! No hay decision! ¡Gracias!